Yo creo que todo el mundo, fundamentalmente, las víctimas, habían esperado otra cosa. Se había creado una gran expectativa con respecto a las condenas que iban a recibir los que eran imputados. Fundamentalmente yo esperaba, y creo que todos nosotros, esperábamos unas condenas ejemplares. Y no se dieron así. Sí, yo no sé mucho de leyes, pero sé que un caso de atormento que ha sido probado, que tiene que ser perfecto, y acá fueron las condenas. En primer lugar, el asombro que me causó la puesta en libertad, digamos, la absolución de este personaje honesto como es Mendoza. Y después la expongo con 7 años y otro, nosotros, los criminales también han recibido condenas que nosotros consideramos que no caben, digamos, para las acusaciones que han sido probadas. Y estamos, como decimos, los misioneros, bastante pichados por esto. Se han generado tantas expectativas y resultó esto que nosotros de ninguna manera estábamos esperando. Esperábamos condenas, realmente, dejémosis claras los problemas que nosotros consideramos correspondían al delito que se ha sido probado. Bueno, en realidad me siento traicionada, me siento humillada, me siento muy, muy mal, porque realmente siento que la impunidad sigue. No puede ser que a los responsables del Departamento de Informaciones, como de la Jefatura de Policía, como a los torturadores, y al médico que ha participado en la tortura, que era dueño de nuestra vida, porque el médico decía hasta dónde uno aguantaba y quién no, a quién se le podía torturar y a quién no, y cuándo había que parar y cuándo seguir, que quede en libertad realmente, me parece terrible. Seguimos, para mí, seguimos con la impunidad. Me parece vergonzoso que así como a lo largo del país hay condenas de cadena perpetua, que acá, en Misiones, se dé tan poca condena. Esto significa que entre pocos años vamos a estar conviviendo, como durante estos 36 años convivimos, con los represores, con los torturadores en la calle, como ciudadanos comunes. Esto me parece realmente, a mí me da mucha inseguridad, me da mucho miedo, me da mucho más miedo que del que tenía antes. Porque la impunidad hace que este terror siga. ¿Qué garantía tienen nuestros jóvenes hoy, que están siendo torturados en las comisarías, como fuimos torturados nosotros hace 36 años, si sigue la impunidad? Si a los que torturaron y mataron quedan en libertad en pocos años. Realmente me siento muy, muy mal. Yo creo que acá no ha habido justicia. No se ha tomado tampoco en cuenta el horror que hemos vivido. Yo le pregunto a los jueces, quisiera que los jueces y los defensores de ellos sufrieran un día de tortura. Que ellos fueran violados, fueran torturados, fueran picaneados, fueran golpeados y pateados, pateados con los bolsillos como éramos nosotros, como bolsos de papas, que sufrieran un día a ver qué tipo de condena iban a dar. Muchas gracias, Graciela. La verdad que uno siente una mezcla de indignación e impotencia, porque creyó y sigue creyendo en la justicia. Cuando empezaron estos juicios pensamos que realmente iba a haber un castigo real y efectivo para estos genocidas. Y con la sentencia que hemos escuchado hoy, la de que Mendoza quede libre, desculpe cargo y quede en libertad y ande circulando por las calles, la verdad que eso es indignante y además también genera mucha preocupación. A mí particularmente me preocupa, me preocupa lo que puede pasar de ahora en más con un personaje como estos caminando por las calles de posadas. Me parece hasta peligroso, en realidad creo que la ciudadanía misionera, los que venimos con esa mochila cargada desde el año 76, confiábamos que hoy estos genocidas permanezcan muchos más años detenidos. Es más, en algunos de los casos pensábamos en perpetuo. Bueno, la justicia se ha pronunciado, nosotros esto hemos buscado durante 36 años. La verdad que puede haber impresión de que pueda estar satisfecho o no en cuanto a la magnitud de las condenas y las soluciones que hubo. Pero para nosotros los que abrazamos la política y el proyecto político de transformación de la sociedad mejor, esto es una base que permite la posibilidad de juzgar después de 36 años a los delincuentes o a aquellos que han cometido delitos y darle la posibilidad también de defenderse, cosa que no tuvimos las víctimas de aquella etapa. Pero bueno, la verdad que no te puedo decir que estoy satisfecho, pero sentimos un alivio. Los que seguimos, por supuesto, también avanzando en otras causas y en otros procesos que seguramente sentarán en el banquillo a las mismas personas que estuvieron hoy acá, a otras que ya estuvieron y a algunas que todavía no están. Así que para nosotros te digo que es un saldo positivo. Sí, yo sé que hay muchas cuestiones que todavía por mejorar en todos estos juicios. Lo principal es que estamos en un Estado de Derecho, que hay independencia de poderes, que el Poder Judicial pudo dictar una sentencia, que condenó a varios policías por el delito de privación ilegítima de libertad, y tormentos, tormentos que hace un año atrás dieron la muerte a Bacillú, en la seccional primera de Oberá. O sea, esto hay que tomar como un ejemplo de disvalor, para que se vea y quede reflejado que quien tiene el cuidado de nuestras personas, que es el Estado, no puede agredir justamente el bien, que es el más importante, que es la integridad física de la persona, mediante flagelos, tormentos, como ocurrió en el Departamento de Información y en toda la Jefatura de la Policía de Misiones. Este disvalor lo tenemos que transformar en valor. Es cierto que faltan algunos, es cierto que tenemos que recurrir en casación, una vez leídos los fundamentos respecto del doctor Mendoza, sobre todo. Pero bueno, tenemos que ver lo positivo y las condena a esta gente torturadora, para que ese ejemplo no se siga replicando en la policía de la provincia de Misiones. No tengamos desaparecidos, como puede ser Golema, o no tengamos muertos por tortura, como puede ser Basilica. Tenemos que dar un corte y mostrar y crear un comité especial, como se hizo en la provincia de Chaco, un comité de prevención de la tortura y otros tratos inhumanos. Tenemos que copiar los ejemplos, tenemos que hacer memoria y poner una placa en el lugar donde estuvo el Departamento de Información, para recordar, para que nuestros hijos sepan que ocurrió acá un genocidio. Ocurrió en Argentina y en posadas, en misiones, en la parte agraria, también vino la réplica de igual manera.